¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy es martes. Martes, martes. Uy, esto se me ve mucho frillísimo. Espera, miren. Y está lloviendo. ¡It's raining day! Vean nomás. ¡Chulada de cielo! Chulada, chulada. Antes me gustaban mucho los días lluviosos y a mí me encantan, a mí me fascinan. Porque pues gracias a Dios, hasta ahorita tengo un techo donde dormir. Tengo un techo donde me cubre la lluvia. Pero me da mucha tristeza por la gente que no tiene donde quedarse, donde vivir. La gente que anda en la calle. Como en el trabajo cuando entran los jóvenes todos mojados me da un chingo de tristeza. Digo, ay no, mejor que no llueva. Pero pues también necesitamos el agua, pero... Dios siempre tiene una solución para todo. Siempre. Dios no se queda con los brazos cruzados para nada. Y pues, buenos amigos. Buenos amigos. Ay no, no sé por qué. ¿Por qué le hice así? Bueno. Ahora tengo ganas de grabarles. De platicar con... De estar aquí con ustedes. Miren que grandota, miren que sentada. Oh my God. Bueno. Estoy grandota de todas maneras. ¿Qué les iba a decir? Pues ahora tengo ganas de grabar amigos. Voy a ver qué les puedo grabar el día de hoy. Voy a ver qué hacemos el día de hoy. Y pues a ver qué pasa. Me atoró la saliva. Y bueno amigos, a comenzar. No me podía levantar para nada. Para nada. Mi alarma está a las 5.12. A las 5.20. A las 5.25. A las 5.30. Y a las 5.35. Sonó todas las veces. Y hasta las 5.40 me levanté. Ya me paré. Agarré mi ropa. Me fui al baño. Me llevo la biblia. Porque la leo ahí en el baño. Y... Miren amigos. Pues la verdad. No le entiendo nada a la biblia. Pero estoy tratando de entenderle. A veces me agarro leyendo la leyenda. Uy me quedo dormida. Así estoy. Y... Siempre que salgo. Pues ya me pongo a ver la misa. En lo que me estoy pintando. Y eso. Y pues ya. Me vengo. Y si amigos. Así que si alguien... Como les diré. No esperaba que salga ese troque. Porque... Miren. Me alcance de ahorita saliendo. Y... Y... A ratito continuamos platicando. Esta plática. Que no se que es. Pero... Una buena plática. Amigos. Vine a las Tether Brothers. Y se me olvido grabarles. Ahorita que nadie entra. Y ahora... Ah no. Si tenia música. Nos estaba abriendo mi muestra. Vamos a estar aqui un ratito. Ay... Esta que se me hizo el asiento. Desde las 5 que estoy parada. Me ando tomando un muestra. Ouch. Uy. Me pegué bien pego. Uy. Me pegué en el puro huesito del... del... del pie. Uy de la pierna. Ah. Se siente como que te pegas atrás en el huesito. Oh my god. Me parece bien feo. Y... Y les digo vine aquí. Mira yo no sabía que tenia que ir para los teléfonos. Me lo voy a poner. Te meto un monte. No tienen gas. Yo tenía mucho que no me sentaba aquí. Desde que andaba caminando. Ahí te recuerdo que gente me conoce. Sego el uniforme todavía. Salí de trabajar y vine para acá porque Les digo, supuestamente Nomás se van a ir por tortillas Agarré A gente que llega a la casa les enseña Qué gusto está el día, amigos Estoy todo para estar teniendo las avisas Pero pues Como dije en la mañana, pobre de las de Estar, ¿verdad? Pues así mejor no Lo bueno es que mi papá no sabe comentar aquí en el YouTube Si no va a empezar Deja de tomar esa chingadera Siempre se enoja cuando estoy tomando eso Y tiene una razón, pero me gusta Y sí, amigos Oh, yo me voy porque me está puntando el pie bien feo Descansé un poquito y ya vamos Ya parezco doña, ahora sí, la verdad Sin ofender a nadie, ¿eh? Ya de plano Ya Por si no tiene gas el monster Menos va Tener Voy a echarle Acá traigo más desmadre que Voy a ir a dejar el carro para allá No creo que se tome mi monster, ¿verdad? Vamos a dejarlo Está bien lluvioso Ay, perdón Voy a guardar mi recibo Está bien cabrón Miren Me compré este vaso en la 99 Sensor A 2.99 Miren qué bonito Y está lleno de agua porque ni me la tomé Pero vean Eso sí, ¿verdad? Cabrona Cabrona, diría mi mamá Ay, la mando un saludo Vieja de mi madre Un saludo, madre Un beso también Ayer ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan del video anterior Le mandé saludos a mi pa A la Jasmine y a la Carla Ah, pues resulta Cuando yo dije a mi A mi A mi Y me quedé pensando Yo iba a decir a mi mamá también Pero dije No Para ver si sí miran los videos Y resulta que ahora no le mandé saludos Y ahora sí los miro Pues te amo, madre Te mando un saludo Y gracias por estar aquí viendo mis videos Aunque yo sé que dices que no sabes comentar Pero según tú Dices que no sabes comentar Y Hay unos señores que No lo voy a decir Y este Pues resulta que sí los miro Y dijo Estoy bien sentida del culo Sentida del culo Sentida del fundillo Pero es lo mismo Dije Yo sabía Digo Yo sabía Que sí ibas a ver ese video Digo Pero bien que cuando te digo Ay, es que tu padre los pone Y ahí los estoy escuchando Digo Esta es una cosa Que los veas Es otra Pero pues en fin Ay no amigos Que Tengo que seguirle Seguirle ama de casa Que es lo peor Sin paga Oh my god Ay no Que ideas Miren más Me he hecho bien huevona De pintarme mi pelo No sé Me lo quiero dejar así un rato No me lo quiero Es que nomás es de ese lado Que se me nota más De este casi no Por lo que yo pienso Que esta madre es un lunar Porque nomás aquí me sale Este puñito Y acá Pues están escondidas Pero bueno amigos No importa Ya vamos para esa edad ¿Ven? A ver qué pasa Nos vemos a la casa Ven amigos Voy a hacer un Estoy lavando el pollo Acá lo tengo Miren Voy a hacer este Birria de pollo Voy a hacer Poquita birria de pollo Porque se me antojó Y Pues Lo que compré En la tienda Ya se me olvidó De plano Quiero acomodar Aquí amigos Porque otra vez Miren Miren nomás Nomás Meto por encimita Por encimita Y ahí se va Rejolando todo Pero bueno Amigos Me piqué Un ajo así Me lo ando Comiendo con limón Y sal Porque Mire que Según es bien bueno Que te quita Muchas enfermedades Pues me lo voy a tragar Ay Pero comí uno Caen enchilosísimos Miren Voy a comer un saladito Oh Tiene chilito Miren Está bueno por el limón Pero Como que no me voy a quemar Por la gastritis Sucienda Miren Me queda poquito Según es como penicilina Miren El limón está bueno Pero el ajo no Uy Me está riendo la panza Oh my god Ay Ay no me voy a comer Este pedacito Y ya Quedan como cinco pedacitos Miren Aquí creo uno Vamos a comer este Tan chiloso Tan chiloso Vamos a tomar jugo Y a ver A ver qué efecto Me hace Pero a ver A ver qué pasa Amigos Si les digo Otro secreto No me van a creer Bueno no No les voy a decir Hasta en el otro video Si es que me animo Aquí se los voy a dejar Como Aquí les voy a dejar Una como Un signo de interrogación Si llegaste hasta el video Hasta Si llegaste hasta el pedazo De este video Si llegaste a este Pedacito del video Déjame un perrito En los comentarios Y después En el próximo video Si es que me animo Les platico Vean amigos Por encimita Se mira bien bonito ¿Verdad? Pero miren Qué novedad Vean nada más Todo quemado Oh Todo está igual Miren Pero a mi me gusta Quemadito Y ahí yo les doy Lo de encima Porque por encima Quedó bien bonito Acá tengo La birria Y acá el marido Que va llegando Y aquí Freí unos garbanzos No quedan tan buenos O sea pero Les faltó dorarse Que estén crunchy Y no están crunchy Y están Qué novedad Qué novedad Qué novedad Vean nada más Amigos Ya ando tirando El arroz Ya lo estoy tirando Acá porque miren Y yo sé Que van a decir Que por qué Que es Que el otro Pero está bien Quemadísimo Sabe quemado Miren Por encimita Estaba bueno Pero me quedó Saladísimo Como no tienen una idea Vean Eso es algo Todo quemadito Pero de perdida Trato de hacerte Arroz De perdida Trato de comprar Cristian Escucha Cristian Lo voy a comer Todo salado Y quemado Eso es un pequeño Tirarla Les estoy enseñando Cómo me quedó De quemadísimo Ya estoy enseñándoles Que lo voy a tirar ¿Qué? ¿Qué? Si te di aphala Buen Si te di aphala Ya estoy enseñando La mujer Toda la mujer Ni Toda la mujer